Me encanta contarles buenas noticias y precisamente hoy tengo una para ustedes, por si no se acordaban. Hoy es el gran estreno de la nueva serie de nuestra cadena Telemundo, No te puedes esconder. Y por supuesto, para darnos más detalles sobre esta nueva producción, nos enlazamos de una vez con la actriz Blanca Soto. Buenos días, qué rico que nos estén acompañando desde allá. Hola Orieta, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno Blanca, queremos saber cuál es la expectativa de esta serie, porque ya faltan solo horas para estrenarse. Yo me imagino la emoción de ustedes, de la producción completa. ¿Cómo se sienten en este momento? Estamos muy contentos, muy emocionados. Sabemos que es una serie que se hizo con todo el cariño, con todo el amor y que al público le va a gustar. Les va a encantar. Yo ya vi un cierto adelanto y de verdad que está llena de pasión, de drama. Y en estos 10 capítulos, ¿qué es lo que podemos esperar? Mira, lo que les puedo decir es que es como ver una película en 10 pedacitos, 10 días solamente. Tiene una calidad cinematográfica maravillosa, grande dirección, grandes actores, tiene mucha acción, que eso los va a mantener siempre así en la esquina de su asiento, ¿no? De que no se van a querer ni levantar. Creo que se van a divertir muchísimo. Eso estamos súper seguros y yo quiero que tú misma invites a todo el público de nuestra área para que estén pegaditos a ustedes en este primer día de estreno, porque esto pinta muy bien, Blanca. A ver, por favor, y los invitas. Claro que sí. Todos, por favor, no se pueden perder, no te puedes esconder. 10 de la noche por Telemundo. Si no la ven por Telemundo, no la ven. Claro que sí, no se pueden mover un instante. Muchísimas gracias, Blanca, por haber estado con nosotros este ratito. Nos vemos a las 10 y vamos a estar esperando este gran estreno. Vamos. ¿Qué?